Queremos agradecer a las cámaras de Mr. Bato TV Que usted, bueno pues como ya se dio cuenta Se encuentran con nosotros Muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Mr. Bato TV Grandes amigos Que hoy tenemos el gusto y el placer que nos estén acompañando Bueno jóvenes, ustedes vieron a bailar esta noche El Caballero Mr. Bato TV Mr. Bato TV Puro Caballero, puro Caballero El Caballero El Caballero de la noche Caballero Caballero Y bueno pues como ustedes ya saben esta bonita rola Claro que si queremos dedicar a la gente bailadora Poquito a poquito iremos programando a la gente Que hoy vino a divertirse con los temas de la música comercial Totalmente de regalo para toda la banda Vámonos a bailar El Caballero El Caballero Ya llegaron porros a bebé La zona B Para Mula RD La traviesa Ana Amor, amor, amor Bueno Pepito Y todos los chavitos de la madre Para mi amigo el Chicora Si señor Ya llegó el vampiro Todos los chavitos de la madre Todos los chavitos de la madre ¡Hey Caballero! Quisimos de ser puño a gafo Vengan para mi que travieso estoy ¡Caballero! Mi compadre Marifera ya nos vemos 15 de agosto ¡Cachachachavitos! ¡Winnie! ¡Cachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Para Papaya, para Costeño y el Betonocito Leche Cerro Negro Para Papá Chorqui, Wendy y su Pequeño Quirumino y Contigo ¡Ey Caballero! Ya llegaron Chavitos Queenes, Gato Vicky, Vicky Mikey, Chavito Vester, Raimijo de Olfín Pequeño Alejandro, Gatita Monkey ¡Ey Caballero! ¡Ey Caballero! ¡Ey Caballero! ¡Cumbia! ¡Ey un placer sonido caballero! ¡Volverte a ver! ¡Cambito tiene! ¡Vamos a bailar! ¡Gaño con producciones gringas! ¡Angelito un 16 se te va a ganar! ¡Motentemos a son los cuichos! ¡Cincian! ¡A Dani Moni! ¡Cumbia! 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 ¡Qué bonito es! ¡Sí señor! ¡Cumbia! 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 distra音io de la noche! "...Buena mi correo! ¡Buena tu valenci кровa! ¡Buena tu valenciuedo! ¡Buena tu valenci Jaime! ¡Bara Dulce! ¡Sánchez! ¡La niña de grisal! ¡Yay doyákulanda carchín! ¡Yolanda! ¡Y Fernanda Niceth Sandoval! Todo el partido a la 14 ¡Ya nessa rola! Mister rebato Mister rebato De MGAAR soy el sabor para Dice de regreso PIGUES. ¡Cumbia!